Queridas, queridos, vamos a completar, vamos a continuar la lectura, el estudio de la comunicación preliminar, estudio sobre la histeria, traducción por Luis López Ballesteros, va a ser un texto muy muy cortito, son tres, cuatro páginas, nota 40, bueno, título original en alemán, ya hemos terminado la comunicación preliminar, pero, queridas, queridos, digamos, el mundo de la ciencia es un mundo muy particular, una vez que estos caballeros terminan esta parte de un libro más extenso, estudios sobre la histeria, pues tienen efectos en sus vidas, carta a Joseph Brewer, se entiende que esta carta fue escrita por Sigmund Freud, 1892, publicada después de la muerte de Freud, Freud muere en 1939, 29 de, ¿cuál es? mayo, junio, 29 de junio de 1892, estimado Brewer, 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 digámosle Brewer, latinicemos el nombre, la inocente satisfacción con que le entregué esas pocas páginas más, ha cedido el lugar a la inquietud que tan a menudo acompaña a los incesantes dolores de la reflexión. Estoy cambiando un poquito el texto, si es verdad, pero la idea es esa. He compartido una idea y ahora me atormenta la reflexión. Me atormenta, en efecto, el problema de cómo será posible dar una imagen bidimensional de algo tan corpóreo como nuestra teoría de la histeria. Sin duda alguna, la cuestión decisiva es si habremos de darle una exposición histórica, comenzando con todas las historias clínicas, o con las dos mejores de ellas, o si no convendría más bien empezar con una enunciación dogmática de las teorías que hemos elaborado a modo de explicación. Por mi parte, me inclino más a esto último y optaría por distribuir el material de la siguiente manera. Nuestras teorías, compuestas del teorema de la constancia de las sumas de excitación, el teorema de la teoría de la memoria, el teorema según los cuales los contenidos de diferentes estados de conciencia pueden ser asociados entre sí. Digamos, como la prehistoria de lo inconsciente, queridas y querido. Esto que están viendo han sido las observaciones que reunieron los dos compuestas en teorías, teoremas, propuestas, que después le servirían a Freud para justificar, digámoslo así, algo mental, imperecedero, como decirlo, incapaz de ser afectado por el paso del tiempo, siempre vivo, siempre anhelante, siempre fuerte, lo inconsciente. Nada más, a esto falta, queridas y queridos, la sexualidad infantil, para nosotros poder dar cuenta de lo inconsciente. Antes de avanzar, nota 41, en el original, los cinco siguientes subsiguientes párrafos numerados, son sólo apuntes condensados al extremo, se traducen aquí literalmente, pero su significación más completa podrá colegirse con ayuda de las versiones mucho más explícitas, contenidas en los otros dos borradores. Las palabras del segundo párrafo, encerradas entre corchetes, se encuentran tachadas en el manuscrito. Nota de James Stracci. El traductor. No recuerdo que este texto estuviera en la traducción por James Stracci, en Standard Edition. Lo voy a buscar y si lo encuentro, si existe, digamos, notas o aportaciones a la comunicación preliminar, se las dejo en la descripción de este video. Continuamos. El segundo punto, la génesis, el origen de los síntomas histéricos crónicos, digamos, que se sostienen a lo largo de la vida, como sueños, autohipnosis, afecto, acción del trauma absoluto. Los tres primeros factores se relacionan con la disposición, el último con la etiología, disposición, digamos, como una inclinación, como una facilidad. El último, la acción del trauma absoluto, con el origen de... Ajá. Los síntomas crónicos corresponderían al mecanismo normal. Permítame un segundo. A ver, es que síntomas crónicos corresponderían al mecanismo normal. No lo entiendo del todo. Vamos a continuar. Representan intentos de reacción en parte por vías anormales. Tu carácter histérico reside en su persistencia. No lo entiendo del todo, la verdad. La razón de su persistencia radica en la... en el teorema... Sí. Desplazamientos, en parte por vías anormales o una modificación interna de sumas de excitación. Tema subsidiario. Que no han sido liberadas. Sumas de excitación que no han sido liberadas. ¿Están viendo el texto en pantallas, queridas y queridos? Me parece que aquí hay un error de imprenta. El teorema C. Contenidos de diferentes estados de conciencia asociados entre sí. Ajá. No sé si con esto se quiera referir, significar los desplazamientos. Es decir, por ejemplo, tenemos dos pensamientos al respecto, digamos, de temas diferentes. Pero que se asocian entre sí por una conexión muy superficial. Uno, por ejemplo, significa para mí, para mi organización psíquica, para mi yo, un peligro. Mientras que el otro no. Yo voy a desplazar toda la energía de un pensamiento, de una representación hacia el otro, con quien sostiene ese pensamiento una asociación superficial, de modo de que el peligro se aminore. Y, sin embargo, persiste, digamos, el trato con el pensamiento, la representación peligrosa, entre comillas, a través de un sustituto de esa asociación, de ese pensamiento. Un ejemplo de esto. Cornflakes y homosexualidad. Cornflakes, cereal. Recuerden eso, por favor, queridas, queridos. No que el Cornflakes tenga que ver una relación con la homosexualidad. Es simplemente una forma en la cual un individuo cualquiera podría tener asociados dentro de su propia historia dos elementos, aparentemente, sin ninguna relación, que se unen en su propia historia de vida. Cornflakes, cereal y homosexualidad. Un varón heterosexual que tiene un sueño que no recuerda, del cual únicamente puede nombrar Cornflakes o cereal. Para, digamos, no ponernos tan específicos en la referencia cultural. Un cereal, X. Para él, digamos, sus propias fantasías homosexuales permanecen ajenas a su conciencia. Permanecen lejanas y reprimidas fuertemente, siquiera en su fantasía, siquiera en su contacto diario. Sin embargo, al tener un sueño de Cornflakes, un sueño donde come cereal, no puede él mismo evitar un pánico tal que termina despertándolo. Al, por supuesto, establecer a través de la asociación libre una completa e irrestricta capacidad asociativa al respecto de ese sueño, termina descubriendo justamente cómo el cereal le evoca un cierto episodio con su padre, cierto episodio que no significa un acto de violencia sexual hacia él, sino simplemente un acto de ternura, ajá, de su padre hacia él, de un acto de ternura que le despierta un vivo afecto hacia su papá, por ejemplo. Ajá. Por esto, queridas, queridos, este, no solo este tipo de razonamientos, no solo este tipo, digamos, de ya confirmaciones en la práctica analítica, es que la teoría cognitivo conductual resulta tan incapaz de acercarse a los actos de las personas, todo es conducta y todo se le asigna un significado desde afuera, ajá, básicamente tomando el mismo modelo que la religión. Haces eso, es pecado, tienes que dejar de hacer eso, ajá. No seas adicto al celular, no seas adicto a la pornografía, no seas adicto al gym, al gimnasio, no seas adicto a esto, no seas adicto al trabajo, no seas adicto a las sustancias. No, 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 no. Por eso, queridas, queridos, no solo desde el psicoanálisis, sino, no solo desde el psicoanálisis, sino fuera de él, se habla, digamos, de una crisis en la psicología, ajá. Y psicología y psiquiatría, un empeño de sustituir el criterio propio, la experiencia propia, la voluntad propia, por, cómo decirlo, es que ni siquiera son teorías, modelos, digámoslo así, autoritarios, ajá, ocultos tras la salud mental, ajá, y esto no es necesariamente que lo diga y lo sostenga yo, es una crítica popular, ajá. Ahorita lo estoy yo verbalizando a partir de un fenómeno que, por supuesto, ahorita solo se menciona superficialmente, ya en la interpretación de los sueños, ajá, condensación, desplazamiento, figurabilidad, y hay otro que se me escapa. Son cuatro los mecanismos psíquicos que puede, pueden explicar, y que el doctor Sigmund Freud se logra explicarlos, logra asociarlos entre sí para brindar al sueño, al sueño mismo, al fenómeno onírico, al fenómeno del sueño, la capacidad de ser interpretable. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Les dejo la interpretación de los sueños en la descripción, pero con la traducción estándar, con la estándar edition, ajá, por James Stracci, y creo que es por Luis Echeverry aquella traducción, del primero del alemán al al inglés, y luego del inglés al español, por Luis Echeverry. Ahorita dice el texto, entonces, miren, con esto, la razón de su persistencia, de los síntomas histéricos, radica en el teorema que podemos resumir por los desplazamientos, ajá, en parte por vías anormales, una modificación interna. Con anormales, queridas, queridos, no se espanten, no quiere decir que necesariamente todos estamos locos desde el punto de vista clínico, simplemente son anormales en el sentido que pueden ser nombrados así. Ajá. Una modificación interna, es decir, el cariño a papá, que a mí me despierta un fuerte rechazo, porque al final implica cierto cariño que yo le tengo hacia un hombre, me representa un gran peligro, ajá, por lo cual yo lo modifico, la representación, el pensamiento, la fantasía, etcétera, para que pueda insertarse dentro de otro pensamiento, otra fantasía, otra representación, otra idea. Ajá. Desplazamientos de sumas de excitación, que no han sido liberadas, ajá, represión. Y esto no es una represión necesariamente por fuera, no, interna, de mí hacia mí. Ajá. Motivo del desplazamiento, intento de reacción, motivo de la persistencia, teorema C, del aislamiento asociativo. Comparación con la hipnosis, tema subsidiario, tema, digamos, derivado, sobre la índole del desplazamiento, localización de los síntomas histéricos crónicos. Esto está un poco complicado, pero no tanto de entender, queridas, queridos, están elaborando sus teorías, están exponiendo, tratándole de dar sentido a lo que ellos, Brewer y Freud, habían encontrado, ¿verdad? Y estaban teorizando. Es decir, no terminaban de explicarse a sí mismos lo que estaban viendo. Punto número tres, el ataque histérico. También es un intento de reacción por la vía del recuerdo. Como tratando de solucionar el pasado a través de un acto. Dice el texto, la génesis de los, miren, hay errores ortográficos, errores de imprenta o del archivo. La génesis de los estigmas histéricos. Sumamente oscura, solo insinuaciones. Es decir, todavía no sabemos. Y esto para mil, mil qué? No, mil ochocientos noventa y dos. La fórmula patológica de la histeria. Histeria disposicional e histeria accidental, es decir, bueno, pues así ha sido mamá, así ha sido papá, pues yo no podía ser muy diferente. O bien, histeria accidental. Literalmente, un caballo me pasó por encima y desde entonces, a pesar de que ya he sanado físicamente, no puedo mover esta mano. No puedo. Más allá de esto. Por ejemplo. La serie complementaria que yo he establecido. La magnitud de las sumas de excitación, concepto del trauma, el estado segundo de conciencia. Queridas, queridos, es que son ideas inconexas. Y esto no es un problema, digamos, del texto ni del psicoanálisis. Es como si yo estuviera enviando mensajes en mi WhatsApp a un amigo y le digo, falta el polio. Ustedes no entenderán nada. ¿Por qué? Pues porque no saben de qué hablamos. O incluso estos códigos que usan los policías en México, por ejemplo, para referirse a situaciones específicas y esto también con un afán de protegerse a sí mismos, no dicen hay un herido en la calle tal. Por ejemplo, no es este el código. Hay un F6 en la calle tal. Nota 42. Agregado por el traductor. Ok. No nos dijo mucho. Punto número 2 o segunda aportación a la comunicación preliminar. Esto, bueno, no sé quién haya sido el autor. 1892, publicado en 1940. Hasta donde alcance nuestra información, no se ha propuesto hasta ahora ninguna teoría del ataque histérico, sino solo una descripción del mismo. Hecha por Charcot, que se refiere al grande ataque histérico, más bien raro en su manifestación completa. Tal ataque típico consta, según Charcot, de cuatro fases. La fase epileptoidea. Los grandes movimientos. La fase de las actitudes pasionales y el delirio terminal. Número, nota 43. Estas designaciones clínicas de Charcot se hallan en francés en el original. Ok. Pero, ¿por qué no las tradujeron, querido? En la medida, continúa el texto, en la medida en que una o varias de estas fases se independizan, wow, se prolongan, se modifican o desaparecen. Surgen, de acuerdo con Charcot, todas las múltiples formas de ataques histéricos que el médico tiene ocasión de observar, mucho más frecuentemente que el típico ataque grande histérico. Me asombro porque los síntomas, las fases se independizan. Es decir, cada una de estas fases puede convertirse, digámoslo así, en un problema por sí solo, en una enfermedad. Imagínense, si nos enfermamos de gripe, que una cosa sea atender el cuerpo cortado, otra cosa puede ser atender el escurrimiento nasal y otra cosa sea atender el dolor de cabeza. ¡Qué feo! Esta descripción, continúa el texto, nada nos dice sobre una posible conexión entre las distintas fases, sobre el significado que el ataque tiene en el cuadro general de la histeria, ni sobre las modificaciones de los ataques en los casos individuales. Quizá no estemos errados al suponer que la mayoría de los médicos tienden a concebir el ataque histérico como una descarga periódica de los centros motores y psíquicos de la corteza cerebral. Pues, palabras más, palabras menos. Una forma de decir es que la enfermedad obedece, digámoslo, a un empeño de curación. Eso que estamos viendo como histeria y que puede ser escandaloso, es al mismo tiempo una descarga, algo, digamos, que le procura alivio a esa persona. Ajá. Hemos logrado, dice el texto, hemos logrado nuestras concepciones sobre el ataque histérico tratando casos de esta enfermedad por medio de la sugestión hipnótica o investigando sus procesos psíquicos durante el ataque mismo, por medio del interrogatorio en plena hipnosis. Así dejamos establecidos los siguientes postulados para el ataque histérico, pero vemos, pero debemos anticipar que para la explicación de los fenómenos histéricos consideramos imprescindible aceptar una disociación, una separación, una escisión del contenido de la conciencia, poquito a poquito. Ahí van, ahorita son los dos, luego seguiría Solito Freud. Lo inconsciente es, digamos, como una forma de decir, todos tenemos como una conciencia doble en el momento en que pasamos de ser niños, infantes, a integrarnos en un lazo social con un otro. Voy a ponerlo así ahorita. El contenido invariable y esencial de un ataque histérico recurrente, pues el retorno de un estado psíquico que el paciente ya ha vivenciado alguna vez. O sea, en términos, es el retorno del recuerdo. Es el retorno de un recuerdo. Repito, ataque histérico, retorno de un recuerdo. ¿Y eso es voluntario? No, no lo es. Consideramos, pues, que el elemento esencial del ataque histérico radica en la fase de las actitudes pasionales de Charcot. En muchos casos, es bien evidente que esta fase implica un recuerdo de la vida propia del paciente. Recuerdo que es a menudo siempre uno y el mismo. En otros casos, sin embargo, parece faltar semejante fase y el ataque se manifiesta como si se, como si consintiera, como si consistiera únicamente en fenómenos, de fenómenos motores. Es decir, temblores, por ejemplo, o incapacidad de moverse. Algo que tiene que ver con el sistema motor, con la capacidad de mover el cuerpo voluntariamente, desplazarse incluso. Sacudidas epileptoideas, estados de inquietud cataléptica o hipnoidea. Es decir, como estados de adormecimiento. Pero aún en tales casos, el examen durante la hipnosis pone en evidencia, sin lugar a dudas, la intervención de un proceso mnemónico, psíquico, mnemónico sobre los recuerdos de la memoria. Igual al que en otros casos se manifiesta abiertamente en la fase pasional. Los fenómenos motores del ataque nunca se presentan inconexos de su contenido psíquico. Ya constituyen la expresión general de la emoción concomitante. Ya corresponden exactamente a las acciones implícitas en el proceso mnemónico alucinatorio. En la irrupción, digámoslo así, de la memoria en el proceso de la percepción. Ahorita estoy poniéndolo así. El recuerdo se impone a la percepción. Y efectivamente no lo podemos controlar. Se presenta de manera involuntaria. Dice el texto, el recuerdo que forma el contenido del ataque histérico no es un recuerdo cualquiera, sino que es el retorno de la vivencia, de aquella vivencia que causó el desencadenamiento de la histeria, o sea, el trauma psíquico. Una vez más, esta circunstancia es bien evidente en aquellos casos clásicos de histeria traumática que Charcot demostró en pacientes del sexo masculino histéricos, y en los cuales un individuo no histérico anteriormente cae de pronto en la neurosis después de un susto único e intenso, como un accidente de perro carril, una caída, etcétera. En tales casos, el contenido del ataque consiste en la reproducción alucinatoria de aquel suceso que puso en peligro la vida del sujeto, acompañada quizá por el tren de ideas y por las impresiones sensoriales que se originaron en esa ocasión. Queridas, queridos, antes de continuar, primero, trauma, trauma, sueño en alemán. Ajá. Segundo punto. El trauma, digámoslo así, es como una parte de nosotros que adquiere vida por sí sola. Ajá. Y sonrío porque efectivamente, queridas y queridos, ustedes controlan siempre su ritmo cardíaco, siempre. ¿No están expuestos, por ejemplo, a vivir emociones intensísimas involuntariamente? Podemos decir, bueno, hasta cierto punto eso es lo que nos mantiene como civilización y como individuos. Pero, ¿y qué tal un sueño, queridas y queridos? Un solo y maldito sueño, que no es culpa de Freud, ni mía, hasta cierto punto tampoco de ustedes. Culpa. Pero, ciertamente, hay que hacer algo con eso. Dice el texto. La conducta de dichos pacientes, en pero, no se separa en modo alguno de la histeria femenina común, sino que constituye un ejemplo por excelencia de la misma. Y se examina con el método, arriba indicado, el contenido de los ataques de una de estas mujeres histéricas, aparecen vivencias, que por su naturaleza son igualmente aptas para actuar como traumas, sustos, mortificaciones, defraudaciones, crímenes, queridas y queridos. Aquí, sin embargo, el gran trauma único es reemplazado a menudo por una serie de traumas menores vinculados por sus similitudes o por representar parte de una misma historia de importunios. Por consiguiente, tales enfermas también sufren con frecuencia de ataques de distinta especie, cada uno con su contenido mnemónico particular, contenido de su propia historia. Un recuerdo que le regresa fortísimo, intensísimo e involuntariamente. Esta circunstancia nos induce a extender considerablemente el concepto de la histeria traumática. En un tercer grupo de casos, el contenido de los ataques consta de recuerdos a los cuales de por sí no se confería carácter traumático, pero que evidentemente lo adquieren por el hecho de haber coincidido con un momento en el cual la disposición histérica del sujeto se hallaba patológicamente exaltada, promoviéndolos así a la categoría de traumas. Tercer punto. El recuerdo que forma el contenido del ataque histérico es un recuerdo inconsciente o expresado con mayor propiedad. Pertenece al estado segundo de conciencia que toda histeria presenta en forma más o menos altamente organizada. Por tanto, dicho recuerdo falta completamente en la memoria del paciente cuando éste se halla en su estado normal. No hipnotizado o bien solo aparece de forma superficial, sumario. Logramos traer el recuerdo. Si logramos traer. Si logramos traer tal recuerdo totalmente a la conciencia normal, cesa su capacidad de producir ataques. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, queridas y queridos? Acá estamos hablando y está mencionando por primera vez, al menos en esta traducción, la palabra inconsciente. Esto si mal no recuerdo. Como un lugar hipotético en el cual se localiza un recuerdo. ¿Por qué creen que pase esto? Si ese recuerdo se hace consciente, pierde su capacidad de producir ataques histéricos. ¿Por qué? Vamos a continuar, queridas y queridos. En el curso del ataque mismo, el paciente se encuentra total o parcialmente sumido en el estado segundo de conciencia. Está como dormido o dormida. Su atención misma es fluctuante. Está y no está poniendo atención. Está y no está consciente. Una observación, queridas, queridos. Cuando ustedes duermen, ¿no escuchan lo que pasa a su alrededor? Ya llegaremos, ya estudiamos la interpretación de los sueños, pero ya la llegaremos a estudiar con la traducción de Luis López Ballesteros. Dice el texto. En el primer caso, todo el ataque queda cubierto por la amnesia, el olvido, durante la vida normal. En el segundo caso, el paciente se percata del cambio de su estado y de sus manifestaciones motrices, motores, de su cuerpo. Pero el proceso psíquico operado durante el ataque le queda oculto. Con todo, este siempre puede ser evocado por la hipnosis. El problema del origen del contenido mnemónico de un ataque histérico coincide con el de las condiciones que determinan si una vivencia particular o una representación, una intención, etcétera, ha de ser incorporada a la segunda conciencia, a lo inconsciente. En lugar de ingresar a la conciencia normal. Esto tiene ya la respuesta, queridas y queridos. Les dejo el texto llamado La represión. En el mismo ejemplo que les he puesto. ¿Por qué un hombre adulto tendría pavor de abrazar a su papá? ¿Por qué? Pero eso no lo sé, queridas y queridos. Porque ciertamente es un ejemplo. No es, digámoslo así, un caso real. Usa ese ejemplo como una forma de exponer la relación entre sujeto y represión. La represión es un fenómeno complejo, a veces por su sencillez, a veces por su naturaleza clara. Ajá. Es, a veces, una cuestión de escuchar para saber exactamente sobre qué contenido cae la represión del otro. Pero observar, identificar claramente la represión propia, a veces a uno, con toda la experiencia y conocimiento del psicoanálisis, digamos, nos es difícil. ¿Por qué? Pues porque yo soy yo. Dice el texto. De estas condiciones determinantes, hemos hallado dos con certeza en los casos de histérico. Si el histérico quiere olvidar intencionalmente una vivencia o si trata de repudiar, inhibir, suprimir violentamente una intención, una representación, estos actos psíquicos ingresan consiguientemente en el estado segundo de la conciencia, lo inconsciente. Desde este, producen sus efectos permanentes y el recuerdo de los mismos retornan como ataque histérico. Histeria de las monjas, histeria de las mujeres abstinentes, de los niños bien educados, de las personas con inclinación al arte, al teatro, etc. Ingresan a sí mismo, al estado segundo de conciencia, todas aquellas impresiones que han sido recibidas en el curso de estados psíquicos extraordinarios, con emociones afectivas, estados de éxtasis, auto-hipnosis. Y es que ustedes, queridas, queridos, creen que no pueda ser natural en la humanidad. Cabe agregar que estas dos condiciones determinantes a menudo se combinan entre sí por vínculos internos y que, además de ellas, pueden existir aún otras. Definitivamente. El sistema nervioso tiene la tendencia de mantener constante en sus condiciones funcionales algo que cabe denominar suma de excitación. El yo. Procura mantener esta precondición de la salud, resolviendo asociativamente todo incremento sensorial de la excitación o descargándolo por medio de una reacción motriz apropiada. Cuando digo el yo, queridas, queridos, es al mismo tiempo uno de los, cómo decir, una de las más grandes, uno de los más grandes avances de la psique humana, la identidad, y es al mismo tiempo su talón de Aquiles. El yo, tan maravilloso como ridículo, no hablo de mí, hablo de la identidad. ¿Hablo de qué? En el momento en el que podemos disolver el yo, podemos llegar a la locura o podemos llegar también a la libertad. Y sin duda, también, la misma locura es una forma de libertad. ¿Qué haremos con esa libertad? Depende de nosotros. Dice el texto. Si partimos de este teorema, que, por otro lado, es de mucho más amplio alcance, se comprueba que las experiencias psíquicas que forman el contenido de los ataques histéricos poseen una característica en común. Todas ellas son, en efecto, impresiones que han quedado privadas de una descarga adecuada, ya sea porque los pacientes rehusaron resolverlos por medio de conflictos psíquicos dolorosos, ya sea porque, como en el caso de las impresiones sexuales, se lo impidieron el pudor o las circunstancias sociales, o, finalmente, porque sufrieron esas impresiones en el curso de estados en los cuales el sistema nervioso era incapaz de enfrentar su resolución. Alcance, alcánzase. Ok, a ver, ¿cómo lo ponemos? Se alcanzó por este camino, además, una definición del trauma psíquico que ha de ser buena, provechosa para la teoría de la histeria. Toda impresión que el sistema nervioso tiene dificultad en resolver por medio del pensamiento asociativo o de la reacción motriz se convierte en un trauma psíquico. Por ejemplo, el amor y el odio. Nota 3, de 1892, también publicada en 1941. Hoy ya se extendió bastante, pero ya vimos el final. Nota 3. En lo que antecede, hubimos de aceptar o tuvimos que aceptar como un hecho de observación que los recuerdos asociados a los enfermos histéricos no se encuentran en la memoria accesible del paciente. Me he equivocado. Tuvimos que aceptar que los recuerdos subyacentes, los recuerdos asociados a los fenómenos histéricos, no se encuentran en la memoria accesible del paciente, mientras que pueden ser evocados con la alucinatoria vivicidad en el estado de hipnosis. También hemos señalado que una serie de tales recuerdos se refieren a sucesos ocurridos en ocasiones particulares como la cataplexia provocada por sustos, estados crepusculares, la autohipnosis y otros semejantes, cuyos contenidos se sustraen a la vinculación asociativa con la conciencia normal. Por tanto, hasta ahora, nos fue imposible considerar las condiciones patógenas de los fenómenos histéricos sin apoyarnos en cierta hipótesis, tendente esta hipótesis a caracterizar la disposición histérica, una hipótesis según la cual la histeria implica una propensión a la disociación temporaria del contenido de la conciencia y a la separación de complejos ideacionales particulares que no se hayan asociativamente conectado lo inconsciente. Así buscamos la esencia de la disposición histérica en la circunstancia de que tales estados surgen en ella espontáneamente por causas internas, o bien son fácilmente provocados por influencias exteriores, siendo complementariamente variable en la participación relativa de cada factor. En resumen, queridas y queridos, podemos decir que lo inconsciente es un fenómeno natural por cuanto el ser humano tiende a separarse de sus deseos e impulsos. A veces completamente imposibles, a veces impulsos, a veces deseos que atentan en contra de nuestra propia identidad, de nuestra propia vida, en cuanto forman un peligro para el sostenimiento de los lazos sociales. Bello. Dice el texto, a dichos estados los hemos calificado de hipnoideo y señalamos como su característica esencial que sus contenidos se hayan más o menos aislados del restante contenido de la conciencia, quedando así privados de la posibilidad de su resolución asociativa, tal como en el sueño y en la vigilia. Modelos de dos estados psíquicos distintos. No tendemos a asociar, sino solo a... entre sí. Esto, por supuesto, lo están viendo en pantalla, lo estoy leyendo como puedo, pero ¿qué dice esta nota? En esta sentencia no se conoce ni la palabra omitida entre corchetes ni su ordenamiento exacto. James Strachey le ha dado el siguiente sentido. De idéntica manera, en el caso de soñar y de la vigilia, modelo de dos estados psíquicos distintos, no tendemos a establecer asociaciones entre ellos, sino solo dentro de ello. ¡Wow! Eso me gustó. Regresamos al texto. Estamos a punto de acabar, queridas, queridos. Dice... el Dr. Freud, me parece. ¿Growell? Bueno, vamos a ver. En las personas con disposición histérica, con facilidad para la histeria, un afecto cualquiera podría llevar a tal separación y una impresión recibida en el curso del afecto convertiríase así en un trauma, aunque por sí misma no fuese susceptible de ejercer tal acción. Además, la impresión misma también podría producir dicho efecto. En su forma plenamente desarrollada, estos estados hipnoideos asociables entre sí representan la condición segunda, etcétera, que también conocemos a través de los casos clínicos. Siempre existirán en veros rudimentos de tal disposición que podrían ser desarrollados por traumas apropiados, aún en personas no predispuestas. La vida sexual se muestra, se presta particularmente para formar el contenido de tales traumas, debido al profundo contraste en que se encuentra con el resto de la personalidad y la imposibilidad de poner en acciones sus contenidos ideacionales. Abre accionar, actuar, poner en acto. Nota número 45. Estas palabras entre corchetes han sido incluidas por los recopiladores de la edición alemana. Finalizamos este texto, dice, se comprenderá que nuestra teoría consiste en anular los efectos de las representaciones no actuadas, de las ideas que no llevan a ningún lado, ya sea haciendo revivir el trauma en el estado sonambúlico, en la hipnosis, para luego abreaccionarlo y corregirlo, ya sea llevándolo a la conciencia normal en el estado de hipnosis ligera. ¿Por qué, queridas, queridos, la conciencia es vista como algo bueno? Como un alivio. ¿Por qué? Voy a dejar esa pregunta en el aire mientras me quito las pelusitas que me provoca mi bufanda. Es un día frío en la Ciudad de México. Están viendo, queridas, queridos, que vamos a entrar a el contenido más abundante de estudios sobre la histeria, historiales clínicos. Dejamos hasta aquí, entonces, queridas, queridos, voy a descansar un ratito y a ver si puedo ocuparme hoy mismo de Melanie Klein, que ese texto de análisis infantil no diré. Bien, queridas, queridos, dejamos, entonces, no solo esto para encargarme yo de Melanie Klein, sino también regresaremos en ocho días, siete, ocho días, para ocuparnos de los historiales clínicos o de comenzar los historiales clínicos con el historial de la señora Emi de Eni. ¿Emi von Eni? Creo que sí. Dejamos hasta aquí, entonces. Bye.